Bienvenidos a la biblioteca, amigos. Cuando entren a la biblioteca, tienen sus libros en su bolsa. Van a sacar los libros de la bolsa, vamos a entrar hacia adentro, y en este carrito que ven aquí, tienen que poner los libros con la espina hacia afuera, igual como los vería en la tabla en la biblioteca. Con la espina hacia afuera. Cuando terminen de poner sus libros ahí, van a caminar con su bolsa a su asiento y van a guindar la bolsa de la parte de atrás de la silla y toman su asiento.